Las pequeñas empresas son también blanco principal del secuestro de datos. Y el 93% de estos ciberataques tienen como punto de entrada al usuario. Queremos que tanto tu negocio como tus empleados estén siempre protegidos. Por eso te presentamos Orange Ciberseguridad Empresas, la solución más completa para estar protegido frente a las principales amenazas, incluidas las de nueva generación. Podrás evaluar las vulnerabilidades e identificar posibles brechas de seguridad para prevenir cualquier riesgo. Y contener y reparar de forma automatizada posibles ciberataques. Controlar el acceso a las aplicaciones y páginas web que puedan comprometer la seguridad de tu negocio gracias a la restricción de accesos. Además, dispondrás de alertas e informes de seguridad que te permitirán estar al tanto de todo lo que sucede en tus dispositivos. Y te ayudaremos a formar a tus empleados y concienciarles sobre los principales riesgos. Todo gestionado por nuestro soporte especializado que te ayudará a definir e implementar tu estrategia de seguridad. Una solución completa y avanzada que protegerá tu correo, tus dispositivos móviles y tablets, así como todos los dispositivos fijos de tus puestos de trabajo. Siempre podrás contar con nosotros para lo que necesites. En Orange queremos acompañarte en este importante proyecto, ayudarte y ofrecerte el mejor asesoramiento. Por eso, ofrecemos Orange Digital Empresas, el catálogo de soluciones 100% subvencionables por el programa KIT Digital financiado por los fondos europeos. ¡Gracias! ¡Gracias!